¡Ay! ¡Al que no llegue! ¡Otra tequila! El día que te encontraré, me enamoré No sabes que tío nunca lo he negado Con falla me lograrás de enloquecer Y yo caí en tu cara a ilusionado De pronto como aquel río se atamó Allí está la progresa de adorado en los Me hundiste del olvido porque Que a ti no llegarían jamás los años Por el maldito amor No puedo terminar con tantas pergas Quisiera reventarme hasta las bregas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se le sigue consumiendo Por tu maldito amor Con tu maldito amor ¡Eso! ¡Chale! No quiero que regreses nunca nos ¡Chale! No quiero que regale a la hermosa Entre mis manos Si aquí en tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas perlas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Con otro acomodado me sentí bien El alma se le sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Eso, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias